El dinosaurio número uno es un Triceratops dimetrodon ostegosaurus. Es un Triceratops. El dinosaurio número dos es un Dimorphodon, Parasaurolophus o Brachiosaurus. Es un Brachiosaurus. El dinosaurio número tres es un Velociraptor, Atrociraptor o Spinosaurus. Es un Spinosaurus. El dinosaurio número cuatro es un Pinacosaurus, Ankylosaurus o Basilosaurus. Es un Ankylosaurus. El dinosaurio número cinco es un Mesosaurus, Stegosaurus o Protoceratops. Es un Stegosaurus. El dinosaurio número seis es un Eoraptor, Saltasaurus o Tyrannosaurus. Es un Tyrannosaurus. Es un Tyrannosaurus. Es un Velociraptor. El dinosaurio número ocho es un Astrodon, Austroraptor o Dilophosaurus. Es un Dilophosaurus. Es un Dilophosaurus. Es un Ceratosaurus. Es un Ceratosaurus. El dinosaurio número diez es un Carnotaurus, Cronosaurus o Sarcosaurus. Es un Carnotaurus. Es un Carnotaurus. Es un Delphi. Es un Elphi. ¡Gracias!